Oye, masticas de sándwich por mí. Agüe, ¿por qué no nos quieren nuestra familia? ¿Hicimos algo mal? Ah, creen que somos un desastre, que no hacemos nada bien. ¡Es una rata! ¡No, no! ¡Qué bestia! ¡Oh, sí! Nunca llegaremos a casa en esto. Bueno, debiste haberlo pensado antes de romper nuestro iceberg, genio. Sí, intentando escapar. ¡Bébil! ¡Mandona! ¡Bebé llorón! ¡Tierra! Sí, tierra. Espera, ¿qué? ¡Ella no! ¡Ahí! ¡Tierra! ¡Todos juntos, matan! ¡Matan! ¡Nかった! ¡Oh, mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, sólo en los huesos! ¡Se acabaron los bocadillos! ¡Hay que construir una balsa! ¡Mani! ¡Guau, se ve que Shira odia armar balzas! ¡Ve tras ella! ¡Puede ayudarnos a volver! ¡Shira! ¡DETENGO! ¿QUÉ? ¿DICES QUE EL SEÑOR WIS LO ESTÁ ENTRENANDO? ¡SUÉLTAME! ¿A dónde crees que vas, niña? ¡Oh! La caneta del retorno El camino a casa ¡Ay, no! ¿A esto le llaman barco, miserables inútiles? ¡Sí, inútiles! ¡Más rápido! ¡Ustedes despreciables e insignificantes excusas! ¡De gorgojos buenos para nada! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Repo? ¡Terminen este pedazo de hielo para el anochecer! ¡O los pasaré por debajo de la quilla todos! Señores, ¿qué opinan? Dos palabras. Bipolaridad. ¡Au! ¡Estoy hablando de la corriente! ¡Diego tiene razón! ¡Es el camino a casa! ¡Sí! ¡Genial! ¡Lástima que no tenemos barco! ¡Claro que sí! ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Qué excelente plan! ¡Piratearle un barco pirata a unos piratas! Me duele decirlo, pero la prisionera tiene un punto. ¡Sí, pues! ¡Shh! ¡Los árboles! ¡Tienen oídos! Tienen oídos. Un momento, ¿podemos ayudarnos mutuamente? ¡Oh, qué chiste! Oigan amiguitos, salgan de ahí. No, 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 tranquilos, no les haremos daño. ¿Por qué no enfrentamos juntos a los piratas, eh? No entendieron lo que dije, ¿verdad? Ok, eh... ¿Barco? ¿Yo querer? Sí, bien hecho niño de la selva. Sí, adelante, búrlate, pero me entendió. Escucha amigo, no es que ellos no te entiendan lo que dices, ellos solo se comunican como las abejas. Ay, no puede ser, es un concurso de baile. Eh, ¿puedo intentarlo? Sí, a ver qué hace. Ok, ahora miren esto. ¡Gracias! 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 a sus amigos y juntos patearemos a esos traseros de pirata